Música XCNM San Antonio llevó a cabo un foro en el cual los estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y escuchar los planes de cada candidato. Profesores de la universidad crearon un juego para educar a estudiantes sobre problemas sociales. A pesar de que hay un pocas mujeres de campos de tecnología, hay organizaciones promoviendo que cada vez haya más. Les contaremos cómo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Alonso. Soy Joel Axel. ¿Y cómo estás, Estefanía? Muy bien, muy bien. Emocionada que ya estamos al fin de semana. Bienvenidos al show número 2 de Enlace. Comenzamos con noticias de nuestro campus. La Asociación de Gobierno Estudiantil organizó un foro en el auditorio para los futuros candidatos para el próximo año. Los candidatos de diversos puestos anunciaron sus propuestas sobre temas como accesibilidad, costos de colegiatura, servicios de guardería, y la posibilidad de llevar más transporte público a nuestro campus. Los candidatos también respondieron preguntas de la audiencia. El evento fue transmitido por redes sociales. I'm proposing access to all of the events, access to basically anything on campus that students really want to be a part of. My second key proposal is to open up a partnership with Palo Alto to start utilizing their daycare. and start and plant the seed or get the ground moving on some sort of daycare here on campus. I really feel like students need to know what's going on with their campus. Money is getting spent, changes are being made, and students need to be a part of that process. Oye, Estefania, y hablando de votaciones, ya tenemos los resultados sobre el voto para deportes en nuestra universidad. Como lo reportamos en nuestro programa anterior, la votación llevó a cabo los días 18 al 22 de marzo. Un 86% de los estudiantes que participaron votaron a favor de subir las cuotas de la universidad para el otoño 2020. El incremento sería de 10 dólares por hora de crédito. Y déjame te cuento, Axel, este dinero se usará para financiar el comienzo de un programa de deportes en la universidad, incluyendo el pago de sueldos para personal, equipo deportivo y mucho más. Oye, pues algo espectacular. El programa eléctico de la universidad comenzará con los siguientes deportes. El año que viene habrá soccer para hombres y mujeres, softball y golf. Para el año 2021 se espera que comiencen los programas de baloncesto, voleibol y además de juegos electrónicos. ¡Qué emocionante! Como pueden ver en este mapa, nuestra universidad va a competir en la conferencia Red River, junto a otras instituciones de Texas, Oklahoma, Louisiana y Nuevo México. Entre los posibles rivales de los jugadores está una universidad vecina, Orlady of the Lake University. Oye, pues algo espectacular. No solamente competiremos a nivel local, pero nacionalmente. Sí, la verdad, qué emoción. Hablando de elecciones, nuestra ciudad también está en época electoral. El pasado 25 de marzo, nuestra universidad organizó un foro de candidatos para la alcaldía. El público pudo conocer a los candidatos. David Rojas no tiene más detalles. Los candidatos a la alcaldía de San Antonio dijeron presente en la Escuela de Texas A&M San Antonio el 25 de marzo. Cuatro de los candidatos asistieron al foro con la ausencia del actual alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg. Entre los cuatro candidatos que asistieron incluyó Tim Edwin, cual propone ayudar a que la ciudad salga de la deuda financiera. Carlos Castanuela propone implementar más programas que puedan ayudar al necesitado. Bert Cegoni planea facilitar el poder estudiar a muchos estudiantes bajando el costo de la colegiatura y ofrecer más transporte público a los colegios de la ciudad. Greg Brockhouse pide bajar las tarifas de impuestos de propiedad. Una de las ausencias más notables fue la del cuerpo estudiantil, con la asistencia de aproximadamente 20 estudiantes. Las elecciones para alcalde de la ciudad se llevarán a cabo el día 4 de mayo. El primer día para emitir su voto será el día 22 de abril y terminará el 30 de abril. Para Univisión Media Lab, David Rojas. Oye, Estefanía, pues hay que recordar que tenemos que ejercer nuestro voto. Y hay que recordar que las elecciones para la alcaldía son el 7 de mayo. Te veo en las elecciones. Ahí nos vemos. Nos damos un corte y al regresar les contaremos qué son las llamadas dead zones o zonas muertas y por qué hay estudiantes preocupados sobre la seguridad en el campus. Y por qué hay estudiantes. Estamos en Texas A&M San Antonio y estamos en un missionario para construir el futuro. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por continuar con nosotros. Muchos estudiantes en nuestro campus toman clases de noches y cuando hay un poco movimiento en nuestro campus. Aunque la policía de la universidad promueve apps como Safe Zone para reforzar la seguridad de los estudiantes donde el campus, donde vemos que no hay mucha señal. Sí. Mega Mendoza y Robert Limón nos cuentan más. Nuestros teléfonos nos pueden mantener seguros, pero ¿qué pasa si su tecnología no funciona en una emergencia? La Universidad de Texas A&M San Antonio usa la aplicación Safe Zone para mantener la seguridad de la comunidad escolar. Lamentablemente, las llamadas Zonas Muertas o Dead Zones afectan cómo funcionan. La estudiante Gabriela Carrillo ha tenido problemas de conexión mientras asistió a clases en el edificio de Ciencia y Tecnología. A veces necesito usar mi teléfono y no tengo servicio de internet. Entonces, si no puedes ponerle algo, no puedes hacer un teléfono, no puedes enviar un e-mail, leer tus e-mails, eso afecta mucho tu trabajo. ¿Qué tipo de tecnología usa la universidad para que funcione Safe Zone? Bueno, los pasillos de la escuela están equipados con rastreadores de GPS. Aquila Jayaguardana, profesor de computación, comparte conocimiento de los aspectos técnicos de aplicaciones móviles. En este escenario, si no tienes suficiente señal de la torre celular, entonces no tienes una zona de caída. Entonces, si tienes una cadena y la torre celular no tiene suficiente cobertura en una cierta locación, eso puede ser una posibilidad. Otra cosa es que si tienes una zona, es una zona de caída, ¿sabes? Cambias de una torre celular a otra torre celular, ¿sabes? El departamento policial de la escuela dice que la gente debe seguir dependiendo en la aplicación. Mientras la universidad sigue creciendo, la recepción de celulares puede ser clave para la paz y tranquilidad en nuestra comunidad. Para enlace, somos Roberto Limón y Megan Mendoza, Univision Media Lab. Oye, Estefanía, hoy tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña la presidenta de nuestra universidad, la doctora Cinthia Dinette Madsen. Pasamos al otro lado del estudio con nuestra compañera Melanie Treviño para una entrevista exclusiva. Hi, I'm Melanie Treviño, and we're joined here today with President Dinette Madsen. Thank you so much for joining us today. Absolutely. We're really excited about all the campus growth, specifically the Rec Center. Can you tell us a little bit about that? Absolutely. It's going to be a 100,000 gross square foot building, which is going to be the new home for Rec sports as well as potentially athletics, new programs in e-sports. It's also got a little bit of a student union feel. So we'll have a bookstore in there, a cafeteria, the potential for a Newman Center, a financial literacy center. So it's a combination of great student activities. Wow. That's wonderful. I know we've been doing a lot of growth. There have also been talks about the Mission Village development. Can you explain a little bit about that? Sure. Absolutely. We own 10 acres by the frontage road where the tower is, where the entrance is, and our intent there is to generate services and support to the university. So we're thinking of a mixed-use complex that includes apartment living as well as like a health clinic, a potential for child care center, maybe even moving our welcome center there, and then having a place to eat, a place to have coffee, and kind of places to hang out, and hopefully a CVS or Walgreens or some other sort of convenience store. Wow. That's a lot of development. With all the development happening, traditionally we see an increase in tuition costs. Do you foresee that with A&M? Well, right now our fee schedule is set by the system. We're set through 2020. The students just voted on a fee referendum for athletics, so they will add some costs for the athletics program. That's also happening in 2020. So we're set for a little bit. Great. And what kind of sports do you like? I know with the student voting on the development of our sports program, what are you excited to see? Well, I like lots of sports, but what we're thinking we're going to start with is men and women's soccer, women's softball, and men's golf. And then when the rec center is developed, we hope to move into men and women's basketball, as well as volleyball. Amigos, quédense con nosotros. Después del corte, les contaremos más sobre el juego de sociología creado por profesores en nuestro campus. Leaving hot coals improperly extinguished can cause a wildfire. Hey guys, it's smoky! It looks as if smoky is going to use the drown, stir, drown, and feel technique. After the first drown, a good start, next, another drink, and finally, a close field. Is it cool? Yeah. Hey, smoky! Catch! Oh! My bad, smoky. Only you can prevent wildfires. Your safety is of utmost importance to A&M San Antonio. To help, we brought the Safe Zone app to campus. Here's how it works. Press any of the support buttons in the app to notify dispatch and have the nearest officer come help fast. The Safe Zone app is available free for both iPhone and Android devices. Once you've signed up with your university email address, you're ready to go. Download the app today. Oye, Estefanía, ¿tú nos sigues en nuestras redes sociales? Claro que sí, Joel. Y solamente déjame te comento que estamos en Instagram, Twitter y Facebook como arrobaundivisionlab. Ahí podrá ver nuestro detrás de cámaras, qué comemos y qué hacemos en todo el día. Todo lo que hacemos, sí. A continuación, les presento un reportaje por mi compañera, Vero Martínez. Les platicamos con profesores de sociología sobre la nueva creación de un juego virtual para aprender más sobre problemas sociales. Un equipo de profesores en nuestro campus ha desarrollado un juego virtual para los estudiantes de sociología. Le preguntamos a un estudiante de sociología si ha utilizado el juego. No, unfortunately, I've not been able to play this game. I've actually heard about it in passing and I do think it sounds pretty interesting. Doctora Sherita Love, diseñadora en multimedia, expande su conocimiento en diseño gráfico y el desarrollo del juego. Very excited about the project and we knew the possibilities. My background came from more game-based learning, instructional design, so I knew the design of how to design a game from an instructional standpoint, whereas Dr. Elias and Dr. Simpson, they're more of the experts when it comes to sociology. Dr. Elias y Dr. Simpson, profesores en nuestro campus, expande sobre la introducción del juego en clases. We wanted to try to build some of that kind of enthusiasm, so the idea of using the game just kind of naturally arose out of those. So the premise would be that each student would take on the role of another person. In our care, you would just take on different demographic characteristics, so you might be older or younger or poorer or richer or a different ethnicity and racial background. Being sociologists, we kind of see the world from a little bit of a different angle, and so we wanted to construct a game that more accurately reflected what really happened. There's really no, I would say it's not like a traditional game in the sense that you win, and since you have the highest score. The game basically is set up to simulate life, just like you said. So you have winners and you have losers. Honestly, you have very few winners in this game. I think students would want to play it or see what it even is about just because it's different and we haven't seen anything like it. La meta es que el juego sea utilizado por distintas universidades a través de Estados Unidos. Para el enlace, Joel Axel y Verónica Martínez. Hoy en día hay varias iniciativas para promover que haya más mujeres en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A continuación, Melanie Treviño y Verónica Martínez nos cuentan más sobre esto. En pleno 2019, una carrera en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas puede ofrecer mejor sueldo. Pero, aunque hay mucho interés en estos campos, muchas mujeres no saben por dónde empezar. I think a huge piece of advice would be internships. Check out the opportunities that are available. We worked closely with one of my professors. She was the toughest, the meanest, and actually like the most helpful when it came to applying for an internship. Grandes compañías han colaborado para ofrecer seminarios para apoyar a las mujeres interesados en tecnología. Lo importante es no dejar pasar estas oportunidades. What can we do to encourage more women to get involved with IT? Centres play a key role in people being able to understand what is needed to give you the knowledge and just really the options of saying, hey, I can do this as well. One of the things that came out of the panel is really to step up and ask. So look for those opportunities to reach out, get some time with them. I feel like out of all of the opportunities, people in this career field definitely have a higher advantage. Verónica Martínez y Melanie Treviño para Enlace Univision Media Lab. ¡Qué padre! La verdad, a mí como mujer me gusta mucho que hagan cosas así, que nos den más oportunidades de hacer cosas diferentes. Exacto. Y aparte de recordar que nuestro campus abrió un nuevo STEM building, ahora todos podrán entrar. Y bueno, al regresar del corte les presentaremos un reporte sobre la marcha anual en honor a César Chávez. Este año nuestra universidad estuvo al frente. ¡Gracias! 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 I'm on a mission to discover my passion, to take the next step, to better my life. I'm on a mission for myself, for my family, for my community. We are Texas A&M San Antonio, and we're on a mission to build the future. Get it. 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 Give your town a reason to celebrate. Because every Goodwill item you bring home, brings job training and more to your community. Goodwill. Bring good home. Y esta semana les traemos una crónica de la marcha anual en honor a César Chávez. Nuestra universidad tuvo un lugar muy especial este año. Veamos cómo. ¡Raza! 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 Las voces de San Antonio se unen una vez más a la marcha de César Chávez. Por el 23 año consecutivo, este pasado 30 de marzo, varios grupos de toda el área de San Antonio se reunieron en honor al campeón de los derechos laborales y su dedicación a los trabajadores mal pagados y explotados. El tema para este 2019 fue Voces y Votos para la Educación, la Justicia Social y la Igualdad. ¡Raza! ¡Raza! La Universidad de San Antonio, como la Asociación de Estudiantes Mexicanos y la Organización de Estudiantes de Educación Bilingüe, lideraron a todos los demás manifestantes del campus y a ellos se unieron los profesores y el personal. La doctora Cintia Teniente Madsen actuó como Gran Mariscal de Honor junto a César Luis Chávez, nieto del difunto César E. Chávez. I was really honored to be asked to be the honorary Grand Marshal and to see so many of our students here engaged today at the march and participating and understanding firsthand the power of engagement, the power of using your voice. Todos los años, líderes locales del centro y Surre, Texas, vienen a mostrar su apoyo a la marcha. En el espíritu de la labor de César Chávez de luchar por los marginados, se animó a los manifestantes a traer comida enlatada en apoyo del Banco de Alimentos de San Antonio. El grupo representando nuestra universidad este año ha sido el más grande. Oye, Joel, ¿y tú que estuviste ahí? Digo, cuéntame, ¿cómo te fue? Fue una marcha fenomenal. Tuve la oportunidad de ir con el doctor Cinta y entre más colegas. Esperamos verte el próximo año. Sí, la verdad que sí. Y bueno, para terminar, les presentamos un resumen de los eventos que vienen en las próximas semanas. Primero, tenemos la ceremonia de premios Jack Awards. Este evento se llevará a cabo el sábado 13 de abril de 3 a 5 de la tarde en el Vista Room. El domingo 28 de abril, para cerrar las celebraciones de Fiesta 2019, tendremos el Festival de Cascarones en nuestro campus. Acompáñenos a partir de la 1 de la tarde. Habrá música, comida y mucho más. No hay que olvidarnos de Be Bold, Be Brave. Tendremos el evento organizado por el Departamento de Comunicaciones. Estudiantes narran situaciones en su vida en cual han tenido mucha valentía. Eso será el 30 de abril de 11 a 12 de mediodía en el auditorio de nuestro campus. Y bueno, este fue nuestro segundo show de Enlace. Espero lo hayan disfrutado y no se les olvide seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. Nos vemos en mayo. Los despide Estefania Alonso. Y Joel Axel. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!